Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La noticia sobre el matrimonio inesperado de Khan Yaman y de Metozdemir ha tomado por sorpresa a fanáticos, medios de comunicación y al entorno cercano de ambos. Aunque ya se había anunciado la fecha oficial de su boda, programada para dentro de unos meses, los actores decidieron adelantar el evento, dejando a todos con preguntas sobre las razones detrás de este repentino cambio de planes. Este giro en su historia de amor, ampliamente seguida por millones de personas en todo el mundo, ha dado lugar a una serie de especulaciones y reacciones. Fuentes cercanas a la pareja afirman que Khan y de Met, quienes se conocieron y enamoraron durante el rodaje de una de las telenovelas más exitosas de Turquía, sintieron una conexión tan fuerte que no pudieron esperar más para consolidar su relación. Según una persona cercana a ambos, Khan y de Metz siempre han sido espontáneos y apasionados. Decidieron que no tenía sentido seguir esperando una gran ceremonia cuando lo único que realmente querían era estar juntos. Esta decisión, aunque apresurada, ha sido descrita por sus allegados como un acto de amor genuino y auténtico. El evento tuvo lugar en una pequeña y discreta ceremonia, celebrada en un lujoso resort costero en Italia, país donde Khan Yaman ha estado trabajando en varios proyectos internacionales en los últimos años. La ceremonia fue tan íntima que incluso algunos de los amigos más cercanos de la pareja no estuvieron presentes. Entre los asistentes se encontraban únicamente sus familiares más próximos y un par de amigos de confianza. Una fuente presente en la boda comentó, fue un evento lleno de amor y emoción. A pesar de la sencillez, cada detalle reflejaba la personalidad y la conexión única que tienen Khan y de Metz. Los rumores sobre los motivos detrás de este adelanto no tardaron en surgir. Algunas especulaciones apuntan a que el ajustado calendario profesional de ambos actores podría haber influido en la decisión. Con múltiples compromisos internacionales y proyectos pendientes, la pareja habría optado por casarse ahora antes de que sus agendas los mantuvieran separados durante largos periodos de tiempo. Ambos tienen carreras en pleno auge y saben lo complicado que puede ser encontrar tiempo para estar juntos. Este matrimonio les da una base sólida para enfrentar esos desafíos, explicó una fuente cercana. Otros rumores sugieren que un posible problema familiar podría haber sido el motivo detrás de la decisión. Al parecer, un miembro de la familia de Khan habría estado enfrentando problemas de salud, lo que llevó a la pareja a querer asegurarse de que esta persona especial pudiera presenciar su unión. Aunque ni Khan ni de Metz han confirmado esta teoría, muchos de sus seguidores han interpretado las publicaciones recientes de ambos en redes sociales como un indicio de que algo personal y significativo estaba ocurriendo en sus vidas. En las primeras imágenes filtradas de la boda, se puede ver a Khan luciendo un elegante traje blanco con un toque informal, mientras que de Metz llevaba un vestido de corte sencillo pero sofisticado, diseñado por un reconocido modista turco. Los pocos invitados presentes describieron la atmósfera como «mágica» y «auténtica», destacando la forma en que la pareja se miraba el uno al otro durante la ceremonia. «Parecía como si no existiera nadie más en el mundo para ellos», relató uno de los asistentes. Pese a la felicidad evidente de los recién casados, este repentino cambio de planes ha generado cierto desconcierto entre los fans, muchos de los cuales esperaban con ansias la gran boda anunciada. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de sorpresa, apoyo y algunas críticas. «Aunque me hubiera encantado ver la gran boda que habían planeado, entiendo que lo más importante es que ellos sean felices», escribió un seguidor en Twitter. Otro usuario comentó, «Es una lástima que no hayan compartido este momento tan especial con todos sus fans, pero estoy seguro de que fue una decisión tomada con mucho amor». Por su parte, Khan Yaman publicó un mensaje en su cuenta de Instagram pocas horas después de la ceremonia, acompañado de una foto en blanco y negro de él y de Met en el altar. «A veces, la vida no sigue un guión perfecto, pero eso no significa que no sea hermosa. Hoy dimos un paso que siempre supimos que daríamos». «Gracias a todos por su amor y apoyo», escribió el actor, recibiendo miles de comentarios y felicitaciones en cuestión de minutos. Demet Ozdemir, quien también compartió una publicación en sus redes sociales, se limitó a expresar su felicidad con un mensaje breve pero emotivo, «Nuestro amor no conoce tiempos ni reglas». «Sólo somos nosotros, aquí y ahora». La actriz, conocida por su sinceridad y conexión con sus fans, también agradeció el apoyo constante de quienes han seguido su carrera y su relación con Khan desde el principio. Aunque la pareja ha preferido mantener en privado los detalles específicos de su decisión, muchos interpretan su acto como una declaración de amor incondicional, libre de las presiones y expectativas externas. En una industria donde las relaciones suelen estar bajo el escrutinio constante de los medios y el público, la capacidad de Khan y Demet para priorizar su felicidad personal es vista como un acto valiente y admirable. A medida que esta historia continúa desarrollándose, queda por ver cómo impactará este matrimonio en las carreras y la vida personal de ambos actores. Lo que es seguro es que Khan Yaman y Demet o Zemir han demostrado una vez más que su relación está basada en una conexión profunda y auténtica, capaz de superar cualquier obstáculo o expectativa externa. Para sus fans, esta unión no es solo un testimonio de su amor, sino también un recordatorio de que a veces, el corazón dicta el camino, incluso cuando no todo sale como estaba planeado. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.